Hola chicos y chicas, espero que estén teniendo un día increíble. El día de hoy vamos a hablar de tres hábitos que cambiarán tu vida. Primero tú haces tus hábitos y luego tus hábitos te hacen a ti. Esta frase deja en claro lo importantísimo que es la costumbre de realizar estas acciones. El primero de estos hábitos es la lectura, primordialmente de no ficción. Ahora, si tú quieres, obviamente puedes leer de ficción, ya que igualmente estarás entrenando el cerebro. Pero con los libros de no ficción vamos a estar adquiriendo nuevos conocimientos. Recuerda que somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Lo impresionante de esto es que puedes conectar con el autor que escribió el libro. Por ejemplo, si tú quieres ser millonario, quieres tener mucho dinero, puedes buscar libros de gente que ya ha sido millonaria y ha escrito su historia. Con eso tú puedes conectarte a la mente de la persona que lo escribió y casi ver el mundo con sus ojos. El segundo hábito es el del ejercicio. Tengas la edad que tengas, tienes que ser fuerte. El ejercicio nos sirve para oxigerar nuestro cuerpo, bajar los niveles de grasa, salud duradera para sacarle el máximo provecho a las experiencias. Tienes que estar saludable al máximo para poder sacarle el mayor beneficio a todo lo que estuviste cultivando y cosechando durante tanto tiempo. O sea, tu esfuerzo. ¿De qué vale la vida si nos vamos a estar quejando todo el tiempo de que me duele la espalda, de que me duele la rodilla, de que me duele la cabeza? Por eso tienes que estar en un nivel de salud óptimo. Además, que eso te va a entregar energía y vitalidad. El tercer hábito consiste en levantarse temprano. Recuerda que el tiempo perdido no se recupera. Ahora, con levantarse temprano no estoy diciendo que haya que dormir menos. De igual manera, debes dormir tus ocho horas diarias. Las últimas horas de la noche, por lo general, son las menos productivas. Así que si no estás haciendo algo que te lleve a conseguir tus metas, por ejemplo, estar viendo Netflix o estar viendo la televisión, por favor, duérmete. Así podrás levantarte antes que todo el mundo para seguir consiguiendo tus sueños. Esto viene muy bien sobre todo para poder compatibilizar los horarios con la familia. Por ejemplo, si tienes una meta definida y sabes que tienes que estar estudiando constantemente diferentes libros o algo por el estilo, puedes levantarte una hora antes cada mañana. Así, en vez de usar de excusa que no puedes porque tienes hermanos pequeños o tienes hijos que cuidar o que tienes que cuidar a tu abuela, así puedes utilizar las primeras horas del día para el estudio y la consecución de tu meta. Y más adentrado el día para pasar tiempo de calidad con tus familiares. Estos fueron tres hábitos que seguramente cambiarán tu vida. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscribe. También me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál de estos tres hábitos vas a empezar a adquirir hoy. Nos vemos en un siguiente video.